El día de hoy vamos a hablar de qué contienen los archivos electorales que generan los organismos públicos locales electorales. Un archivo electoral alberga desde la producción, organización e integración de los archivos que se generan dentro de una jornada electoral en el ámbito de la competencia de un noble, hasta los materiales que derivan de la integración, instalación y funcionamiento de consejos distritales y municipales. Registros de candidaturas a cargos de elección popular, observadoras y observadores electorales, promoción del voto, expedientes de casilla, traslado de paquetes electorales, constancias de mayoría y validez de la elección, custodia de la documentación electoral, control de bitácoras de acceso a las bodegas electorales, almacenamiento de documentación y material electoral y estadística de las elecciones locales. Estos archivos implican una alta importancia para la construcción de la memoria político-electoral de una entidad federativa. De ahí la gran importancia que se tiene de preservarlos.